Lo que más me gusta de este máster es la diversidad, la multidisciplinaridad, las experiencias que traen los alumnos y que hacen que el profesor sea capaz de aprender en cada clase muchas cosas nuevas. Y eso al final es positivo para los alumnos, para los profesores y para todo el ecosistema del máster.